Lo que hace falta ahora es entender el río. Antes de desarrollar infraestructura en los ríos amazónicos deberíamos dar un paso atrás, una pausa y decir vamos a realmente entender cuál es la dinámica natural del río. No solamente el río Payali, Marañón, Amazonas y Guayaga por separado, sino también decir cómo se van clasificando los ríos, por ejemplo el Guayaga y Payali son casi de la misma dinámica, el Marañón y el Amazonas son similares, forman islas, por ejemplo. Y después de entender un poco la morfología en planta usando imágenes centrales, asesoramiento remoto, deberíamos decidir en qué lugares vamos a monitorear el río. Por ejemplo, no solamente poner estaciones gilimétricas, estaciones para medir el nivel del agua, la superficial del agua, pero también de alguna forma medir cuántos segmentos están siendo transportados por el río superficialmente, digamos en la columna de agua o en el fondo. Y lo más importante para el tema de hidrovías, que es dragar el fondo del río, es medir la cantidad de segmentos que transportan el río en el fondo. Este transporte se da a veces por una estructura que se llama dunas, una forma de fondo que van migrando, que quizás pueden migrar en el Guayaga, por ejemplo, me digo que migran alrededor de 30 a 50 metros por día. Son estructuras de 2 metros por 100, 200 metros de largo, por el ancho del río, que están moviendo esa cantidad de segmentos a 30 metros o 50 metros por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!